¡Aplausos! 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 Él dice, yo estoy mirando... ¡Vaya! Yo estoy mirando y no veo... ¡Vaya corbata más elegante! ¡Vaya corbata más elegante que tienes! ¡Vaya corbata más elegante que tienes! ¡Que no es guasa! ¡Me gusta más que la otra! ¡Por supuesto! ¡Mejor salida, hombre! ¡Y esto, bueno! ¡Eso dirá, cuando está cero a cero! ¿Vais uno a cero o uno todavía? No digo a vivir este campeonato, ¿eh? ¡Ahí lo pones grande! ¡Ahí lo pones grande! ¡Este mini distinto! ¡Ponemos bien, claro! ¡Se busca raro, así al parecer! ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh! ¿El primero o el segundo? Porque se han hecho varios, ¿no? ¡Bien! ¡Aquí ya la altura firmamenta! Gracias. Quieren ver cómo va el desarrollo. Gracias. 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 Vamos Casino. Gracias. 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 Como biết. Gracias. Gracias. Venga, vamos, fíjate. Venga, venga. Eh, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, Casino. Gracias. 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 Gracias.